La gente no está bien, se te brilla el café, no lo puedo creer, me tocaré en la luz de este mes. Intento ser reír, no estaré aquí, la gente solo habla, nada de ti. Porque no estás aquí, nada no sabe bien, quisiera que lo pierdas pronto, quisiera que lo pierdas pronto. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Unmenas ¡Qué? Ese que puedes dar N stepped in the night Just a little stop Well, I wanna know I wanna know Jag Sponge she G essence Yes Oh, I need to knock your mouth Can I tab down ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!